Luis Enrique Jiménez Plata, el príncipe de los regalos Luis Enrique Jiménez Plata, el príncipe de los regalos Luis Enrique Jiménez Plata, el príncipe de los regalos Luis Enrique Jiménez Plata, el príncipe de los regalos Luis Enrique Jiménez Plata, el príncipe de los regalos Luis Enrique Jiménez Plata, el príncipe de los regalos Por ahí Por ahí Ahí están los pies de los amores Aquí están los simones La tamborera, la tamborera Muy grata esta tamborera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya por Evano San Luis Potosí! ¡Vamos! ¡Vaya por Tatián! ¡Vaya por Tatián! ¡Vamos! 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 ¡Vaya por Tatián! 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 A la pura vuelta y vuelta compadre A la pura vuelta y vuelta A la pura vuelta y vuelta compadre A la pura 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 vuelta compadre ¿Sí? A la pura vuelta compadre ¿Sí? ¿Sí? A la pura vuelta compadre 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí, qué! Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a Vamos a Corri, morri, morri ¡Ey! Vamos a llamar la chispita, lo hacemos bonito Me llama la chispita, la chispita ¡La chispita! ¡Eso, compadre, eso, compadre! ¡Eso, compadre, eso, compadre! ¡Eso, compadre, eso, compadre, eso, compadre! ¡Eso, compadre, eso, compadre, eso, compadre! ¡Eso, compadre, eso, compadre, eso, compadre, eso, compadre! ¡Eso, compadre, eso, 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 compadre Zumba, Mariette Y esos cueros caberos, esos cueros caberos Se viene el sabor, se viene la candela Se viene la cachaza, sí señor, se viene la cachirria ¡Cachirrias! Los calajetes les gustan velar y gozar ¡Gaza, goza, goza! ¡Ahí! ¡Rubón! 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 ¡Es efecto, es ruido! ¡Gato, gato! ¡Gaza, guitarra! Más agudo, más agudo 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 Más agudo Más agudo Más agudo, 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 más agudo Se lo mete, se lo mete, se lo mete Sola, solita y sola Sola, salita y sola Sola, salita y sola ¡Sola! ¿Y por qué esta noche? ¿Y por qué esta noche? ¿Y eso? ¿Y por qué esta noche? ¡Ea! 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 ¡Esa! ¡Esa! ¡Ya traen el sabor en la sangre! ¡Puro Gil! ¡Puro Gil! ¡Ea! 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 ¡Ea Bailan de peluche, bailan de peluche 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 ¡San! ¡San! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Cupá! 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 ¡Uy! ¡Tarcada! ¡Viva acá! ¡Esa conga! ¡Esa conga! ¡Viva acá! ¡Sorrean a la cámara! ¡Sorrean a la cámara! ¡Sua! ¡Viva acá! ¡Viva acá! ¡Viva acá! ¡A la vuelta y vuelta! ¡A la vuelta y vuelta! ¡No me la pareas mucho, por favor! ¡Y girando esa rueda! ¡Girando esa rueda! ¡Girando esa rueda! ¡Girando esa rueda! ¡Girando esa rueda! ¡Bien bailado! ¡Bien bailado! ¡Es por Monterrey y Reynosa! ¡A la vuelta y la perra de la patria! ¡Girando a Jalisco! ¡Se va el saludo! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Era la bola! ¡Ese sabor irresistible del príncipe! ¡Y ya se va! ¡Girando esa rueda! ¡Rico y sabroso! ¡Rico y sabroso! Eso, 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 ¡epa! ¡Vocelo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! ¡Baila y goza! 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 ¡Qué bonito, cabrino, se baila! ¡Sácalo a bailar, poniente, sácalo a bailar! ¡Baila! ¡Hey! ¡Yuy, uy, uy! ¡Sácalo a bailar, poniente, sácalo a bailar! ¡Vídeo, pibre, poniente, sácalo a bailar! ¡Saluditos! ¡Saludos a la cámara, saludos a la cámara! ¡Eso bien! ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bailo, qué bailo, qué bailo, qué bailo, qué bailo! ¡Hey! ¡Qué bien! ¡El príncipe de los criajó! ¡Eso, eso, compadre, eso! Sa, 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 hey Grabando para la televisión Príncipe de los Eclados, hey Bailamos a bailar cosa Con El Príncipe Hey Hey Rito Baila, goza, baila, goza La tiza baila su superroche de quinceañera El órgano sin ámbito la música del Príncipe de los Eclados ¡Vamos! 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 Se va Y el público ahí atrás, compadre Bailando De cartoncito papi, de cartoncito Sácalo a bailar, sácalo a bailar la quinceañera Me gusta, me espera, me espera sabor, me espera sabor El sabor original del príncipe de los esclados Hey, 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 hey Zután Zután ¿Qué te gusta? ¿Qué vas a burro? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Por ahí Por ahí te gusta Por ahí me gusta Hey, 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 hey ¡Hey! 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 Baila cerrando, baila, baila todo cerrando ¡Alevo! ¡Víctor! ¡Francisco! ¡Víctor y Francisco! ¡Baila! ¡Lo baila sabrosito! ¡Baila! ¡Baila! ¡Y la quinceañera! ¡Lenando! ¡Y todos renando! ¡El príncipe! ¡Tocando! ¡Comiendo pastel! ¡El príncipe! ¡Sigue para adelante! ¡Sigue para adelante! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya va a enloquecer, sí señor! ¡Pállanos! ¡Sigue para adelante! ¡Sigue para adelante! ¡Si Fallo! ¡Hey! Eso es muy fuerte, me va a enquecer Mi cuerpo conmigo que tiene Y porque siempre me gusta y viene Para bailar con inmenso placer Y cuando baila su placa de mí El César puso un movimiento de corazón Y quisiera decir que no puedo apartar de mi presente Que baila, que baila, pero eso dejo de hacerlo por ningún momento Mira que bonito baila, mira con que santo musa Ella mueve la cintura con el ritmo de la banda Mira que bonito baila, mira con que sabrosura Ella mueve la cintura con el ritmo de la banda ¡Venga! ¡Rico, mami! ¡Rico, mami! ¡Rico, mami! ¡Rico, mami! ¡Rico, mami! Esa pestaña va a enquecer Con ese cuerpo tan lindo que tiene Y porque siempre me gusta y viene Para bailar con inmenso placer Y cuando baila su placa de mí El César puso un movimiento de corazón Y quisiera decir que no puedo apartarla de mis pensamientos Pero ella baila, que baila feliz No deja de hacerlo por ningún momento Mira que bonito baila Mira con que sabrosura Ella mueve la cintura con el ritmo de la banda Mira que bonito baila Mira con que sabrosura Ella mueve la cintura con el ritmo de la banda ¡Vamos! ¡Qué me vas a enloquecer, chiquita! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está el príncipe de los ejnados ¡Gózalo, gózalo! ¡Baila, baila! ¡Somos muy respetuosos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Somos! El príncipe de los ejnados A los amigos que están grabando está el saludo cordial El saludito musical Aquí está Desde el reino del amor para los mujeres Luis Enrique Jiménez Nieto ¡El príncipe! ¡El príncipe de los ejnados! ¡Señor, señor! ¡Para Cacho! ¡Baila Cacho! ¡Para Tonto! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!